La Universidad de Sonora se moderniza para seguir prestando educación de calidad a las nuevas generaciones de sonorenses. Producto de los grandes avances en la ciencia y la tecnología, el conocimiento se renueva a una velocidad sin precedentes, lo que provoca que parte de los conocimientos de los planes de estudio se vuelva obsoleto en poco tiempo y, en consecuencia, se hace indispensable la actualización permanente de los programas. La sociedad del conocimiento y la Cuarta Revolución Industrial demandan profesionistas cada vez más capaces, actualizados y con habilidades para resolver los problemas que este mundo tan cambiante les plantea. A su vez, la sociedad demanda profesionales con valores y formados de manera integral, capaces de trabajar en equipo, respetuosos de las instituciones, formados en el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el cuidado al medio ambiente. Con el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora, se pone a la vanguardia de las universidades públicas mexicanas al adaptarse de mejor manera a estas necesidades que el entorno les plantea. El modelo constituye un marco conceptual que guía al quehacer universitario. Parte de la misión, visión y valores de la institución se basa en la perspectiva filosófica del humanismo, que concibe a la educación superior como un proceso intencional y sistemático en el que se promueve la realización del individuo como un profesional, como un ciudadano y como persona. Este modelo coloca al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, promueve la formación integral y el desarrollo de sus habilidades para enfrentar retos y resolver problemas. Todos los demás actores y recursos del proceso educativo debemos estar al servicio de la formación del estudiante. Ese es el interés superior que todos debemos tutelar. El modelo también permite la flexibilidad del currículo, alienta y promueve la libertad del estudiante al permitirle elegir parte de las asignaturas, así como tomar un número limitado de ellas en plataformas tecnológicas de instituciones nacionales e internacionales de prestigio. En el diagnóstico del modelo se tomaron en cuenta, entre otros elementos, la información de los estudios de egresados, la opinión de los empleadores, así como de indicadores de resultados educativos que de manera sistemática la universidad genera. En base a ellos, se identificaron las principales áreas de oportunidad y fortalezas de la institución. Atenta a las necesidades y partícipe a los cambios que demandaba el entorno local e internacional, la universidad atendió análisis de organizaciones internacionales como la ONU, de donde se retoma la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como de organismos nacionales como la ANUIES y las recomendaciones de políticas educativas de vanguardia a nivel superior. El proceso de diseño y elaboración del modelo educativo 2030 se desarrolló tomando en cuenta la opinión de especialistas de Unison y de otras instituciones prestigiadas. El modelo educativo 2030 se complementa con los lineamientos para el componente curricular, que es el documento normativo que define las características más específicas del modelo y orienta la reestructuración de los planes de estudio en los que se traduce aquel. Estos lineamientos fueron elaborados considerando las opiniones de la comunidad universitaria, expresados en foros organizados ex profeso y aprobados por el Colegio Académico en diciembre de 2019. En los foros de consulta y diálogo del modelo educativo 2030 de la Universidad de Sonora, celebrados en agosto y septiembre del 2019, participaron profesores y profesoras, estudiantes y personal de apoyo de distintas unidades regionales. En ellos se presentaron un total de 50 ponencias y se registró la asistencia de entre 80 y 200 personas en cada uno de los planes de estudio realizados. Es importante resaltar que todo este proceso de cambio que se está desarrollando en la Universidad de Sonora se lleva a cabo con absoluto respeto de los derechos de los nuestros. El compromiso explícito de las autoridades universitarias de no afectar ni el salario ni las acciones laborales de su personal docentral. La materia de trabajo no se puede hacer. Una vez que las modalidades educativas en línea y mixta se empiecen a desarrollar con más fuerza, la educación de los docentes permanece intacta, de que el número de horas frente a grupos se reducen en ciertos casos, que se destinará a labores de tutoría y de supervisión de trabajo autónomo de los alumnos y será retirado en su totalidad. De esta manera, con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros, la Universidad de Sonora se esfuerza por cumplir su compromiso con los sonorenses de hoy y se transforma para preparar a las generaciones futuras. Servir a los hombres que mandan educación superior es compromiso de todos. Gracias. Gracias.